Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu con un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo a las celebridades colombianas, miembros o más populares de la comunidad LGBTI así que para saber más sobre esto y que estén más cómodas y cómodos con el video les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene soy Mr. Andreu y mientras ven los saludos del día les invito a dar click al botón que hice suscribirse y dar un click a la campana que está al lado para que les llegue una notificación o mensaje cada vez que suba un nuevo video y es totalmente gratis, ahora si empecemos uno de los youtubers e influencers más populares del país es Juan Pablo Jaramillo el video bloguero dio a conocer su orientación sexual en un video que el mismo subió a su canal de youtube donde manifestaba su gusto por las personas del mismo sexo curiosamente fue muy bien aceptado, digo curiosamente porque muchas personas que están en contra de esto y bueno eso les subió mucho más su popularidad la actriz de teatro y fundadora de casa ensamble Alejandra Bordero en 1998 expresó abiertamente su inclinación sexual hacia las mujeres algo que según ella no fue bien visto por el país, pues contrario al caso que les nombre de primeras motivo por el cual se fue a vivir a Estados Unidos sin embargo afortunadamente en el 2002 volvió al país que la vio nacer la persona que podría decir que es más destacada en esto es Endric Cardeño quien saltó a la fama con su papel de Laisa en la telenovela de los reyes aunque han actuado también en otras telenovelas incluso en una hizo un papel de hombre y le fue súper bien la actriz fue la primera transgénero en lograr reconocimiento a nivel nacional también está el empresario Guillermo Vives quien en marzo de este mismo año se casó con el ingeniero José Maya con quien mantiene una relación desde hace más de 5 años y hablando del apellido Vives podemos nombrar a la hija de Carlos Vives Lucy Vives quien con tan solo 22 años ha sido toda una estrella en las redes sociales tanto por sus desnudos como por sus polémicas en marzo del año pasado 2007 Lucy sostuvo un romance con la cantante de Fifth Harmony hecho que confirmó su bisexualidad la actriz y empresaria Carla Giraldo aceptó hace algunos años su preferencia sexual hacia ambos sexos ella también manifestó hace algún tiempo en una entrevista que tuvo una relación amorosa de 5 años con Natalia Arroyado y el gran escritor y cineasta Fernando Vallejo a través del documental La Desazón Suprema del director Luis Ospina confesó su atracción hacia las personas de su mismo sexo él también escribió esta obra de la Virgen de los Sicarios si no la han visto les recomiendo que la vean es una excelente película y bueno amigas y amigos ese es el listado del día de hoy hay muchas más personalidades colombianas que están en esta lista pero dejé pronto no las que más se destacan por su homosexualidad sino al contrario las que posiblemente muchas personas no tenían conocimiento porque siempre pues solemos escuchar de Alfredo Bataza de Brigitte Baptiste bueno de Clara López en fin que ya son pues abiertamente homosexuales Gina Parodi pero quería mostrarles como otra parte que las personas ignoraban digámoslo así de algunos de sus estrellas favoritas y que a mí en lo personal pues me parece que es algo totalmente natural y que cada quien hace lo que quiera con su cuerpo desde que no afecte a las demás personas y ustedes qué opinan cuál de esos casos conocían cuál no conocían y cuál me salte o dejé por alto déjenlo por favor en los comentarios que los mejores saldrán en un próximo video les invito a suscribirse y activar la campana para que les llegue un mensaje gratis cada vez que suba nuevo material seguirme en redes sociales como Mr. Andreu y bueno espero que este video haya sido bastante informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad síguelo ya oye un saludo para Karol Callis la protagonista de la letra